La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es frío, llegando a tu frío, subiendo y bailando Bailando, bailando Ese fuego se enfrenta, me va a inloquecer, no me vas a apurar Con tu física y tu chiquita, con mi corazón fría Con tu física y tu chiquita, con mi corazón fría Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche a luz Con tremenda nota ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!